A través de las escuelas de formación artística y cultural del distrito de Barranca Bermeja, se logró más de 6.000 personas que hicieron parte de la danza, música, teatro, artes y literatura en el puerto petrolero. La Chiqui Santiago, Secretaría de Desarrollo Económico, expresó la importancia de estos espacios en la ciudad. Las escuelas de formación artística y cultural desde hace muchos años se están realizando en Barranca Bermeja. Este año fueron totalmente diferentes, se realizaran en casa de manera virtual, pero logramos que muchas personas se formaran en las diferentes modalidades. Hoy, en este momento, tuvimos la muestra de artesanías y nos dimos cuenta que la creatividad, la innovación y la dedicación de todas estas mujeres y hombres que estuvieron trabajando desde casa se pudo ver reflejadas en unos maravillosos productos que están a la espera de que todos los barranqueños los adquieran, los compren, porque tenemos que apoyar también los productos fabricados en Barranca Bermeja. Chaira, beneficiara de estos espacios, refleja la enseñanza que le dejó durante las clases de teatro que realizó en este 2020. Lo que me gustó fue interactuar con cada uno de mis compañeros, algunos eran como más tímidos, pero poco a poco se fue desarrollando el carácter de cada uno, su forma de ser, su personalidad, pues es una, es como una habilidad que poco a poco con cada actividad que íbamos interactuando, que íbamos haciendo, proyectando, cada compañero pues se iba activando, iba demostrando, íbamos dando su actitud, entonces eso fue lo que más me gustó. Maril Sánchez, beneficiara de las escuelas de formación, agradece a la Secretaría de Desarrollo Económico por la inclusión de género frente a estos espacios educativos para la región. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido mucho, las docentes que están ahí presentes, la profesora Sol, ha sido una mujer muy carismática, muy emprendedora, pues cada día nos da esa base para nosotras poder salir adelante, ya nos, ella nos ha brindado muchas técnicas en la parte moldeado, he aprendido pues cómo hacer plastilinas, he aprendido a hacer como, hacer masas flexibles. Se espera que para el próximo año, niños, jóvenes y adultos puedan integrarse a las escuelas de formación para así participar y aprender en danza, música, teatro, arte y literatura en el Puerto Petrolero.